Hoy arranca acá en Aeroparque y ya en los próximos días esto se va a establecer también en Ezeiza, en Retiro, con la terminal de Omnibus, atención con esta cuestión, sobre todo porque, bueno y también en Puerto Madero, con los ferries. Digo, esta cuestión está avanzada, que más allá de reorganizar un poco el servicio para los pasajeros, que en este caso vienen a Buenos Aires, acaban de llegar y tienen que distribuirse a distintas zonas de capital y lo hacen normalmente porque tienen valijas y demás cuestiones con un taxi, sino terminar con la mafia, con la mafia de los taxis que te cobraba lo que quería, que establecía sus propias reglas. Vamos a entrar para mostrarles cómo es este sistema que tiene, yo les decía, las dársenlas afuera para que organizadamente se haga una fila de pasajeros y luego se distribuyan, pero previa impresión de un ticket, un ticket electrónico que se tiene que sacar en estas maquinitas que ustedes tienen aquí delante. Hay solamente cuatro terminales de máquinas electrónicas, lo cual hoy decíamos tempranito, en principio nos suena a poco, una de esas está desactivada, en este momento hay tres activadas, vamos a ir chucmeando de qué manera, porque como acaba de empezar habilitaron la llegada de pasajeros para que pueda sacar su ticket. Vos pones allí la dirección a donde vos vas, cuántos pasajeros son, cuántos bultos, es decir, qué cantidad de valijas, porque ustedes saben que en la regulación actual vigente de taxis, si vos llevas más de un bulto, esto cobra, por ejemplo, cinco fichas. Bueno, se carga todo ese detalle si vas a provincia, la vuelta capital y distintas cuestiones que tienen que ver justamente con que se calcule la tarifa. Una vez que se calcula, imprimís un ticket, te salen dos, uno para el conductor, el otro para el pasajero. Ahí lo estamos viendo, mirá, dos tickets, uno se lo das al chofer, el chofer no prende el reloj. Vamos a probar, vení. A ver. Acá tiene además distintos el sistema, tiene por supuesto opciones de idioma, vamos a poner español, vamos al canal. Sí, que hemos hecho más de una vez ese trayecto, ¿no? Ahí está, ponemos la dirección del canal, ponele que sin parada, si nada nos para en el camino, avanzamos, cantidad de pasajeros, uno. Ahí está calculando la tarifa del viaje. Hay un punto que les quiero mostrar que me parece súper interesante porque me lo explicaban recién. A ver, cantidad de equipaje, cero. Acá, ¿alguien me puede ayudar que no me funciona? Estamos en vivo para TN. A ver, vale. A ver, pusimos la dirección del canal, a ver si no arrancamos mal, el destino. Sin parada. Perdóname, porque se tiene que aparecer en verde, ¿viste? Como cuando vos pones... Sí, ahí va, Ciudad de Buenos Aires. Ahí está, Lima. Y ahí, espera, y ahí, a ver, uno, dos, seis, uno. Espera, pero poquito, ahí. Ahí está, vale. Ahí está. Muy bien. Ahora le doy enter. Cantidad de equipaje. Todo esto lo está prendiendo, no, cero, no tengo equipaje. No tengo equipaje, muy bien, cantidad de pasajeros. Calculo, ahí está. Estamos calculando la tarifa de viaje. Bien. Ahí está. Mirá, vale. Bueno, 292 pesos. Mirá, y podés imprimir el ticket. Y ahora vamos a imprimir el ticket. Ah, entonces se ha sido estimado. Déjenme a mí, porque si no... Porque me ha calculado más caro eso. Ahí está. ¿En serio? Bueno, esperá que te quiero... Acá tenemos a la encargada de los detalles. Esperá que te quiero mostrar esto. A ver, vale. A ver. Tenemos el ticket para el pasajero. Bien. ¿Te ayudó, querés? No, 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 estoy bien. Estoy bien. Bueno. Hay algo muy importante. Fíjate la hora. 12.08. Sí. Este ticket tiene una vigencia. Muy bien. ¿Por qué es esto? No es que me lo saco ahora y lo tomo a las 3 de la tarde. No. Sino que tiene que ver con la duración. Y ahora, te damos la bienvenida. Decime bien tu nombre. Hola, ¿qué tal? Paula Ciprieta es mi nombre. Soy la jefa de experiencia del usuario del organismo regulador de aeropuertos. Acaba de arrancar esto. Vamos a corrernos, así lo usan otros eventualmente. Hay algo muy importante y que tiene que ver con un reclamo que escuché desde las 7 de la mañana que llegamos a este lugar. Recurrentemente, los choferes dicen, calcula el equipaje, calcula la vuelta, todo bien. ¿Y nuestro tiempo y ese tiempo que a veces en la ciudad de Buenos Aires se extiende, por esto que ustedes decían, los semáforos, movilización o simple congestión de tránsito? No sé si ya lo mencionaste, pero el tótem, las terminales, cuentan con el mapa interactivo al gobierno de la ciudad. De ahí parte el cálculo de la tarifa, que contempla cortes y desvíos. Y como vos mencionabas, tiene un tiempo de utilidad el ticket. ¿De cuánto tiempo? De 20 minutos a una hora, justamente para que esté actualizado a los cortes. Claro. O sea, si hay, digamos, congestión en términos de se acumula la llegada de dos vuelos. Hay muchos pasajeros acá, tienen el tiempo, como para una vez que sacan el ticket y hacen la fila larga eventualmente, como para tomarse el taxi. Sí, tal cual como vos decís, sí hicimos también cambios en el armado de las colas, para que sea más eficiente y para que podamos ir cargando más pasajeros a la vez. Y haciendo todo lo que podemos para poder mejorar la experiencia del pasajero. También hay un sistema de una barrera que está antes de esta llegada, de esta dársena. Y que tiene que ver con también un sistema inteligente para chequear por patente la habilitación que redunda en calidad de servicio después. Sí, el sistema de barreras ya lo tenemos implementado hace unos meses. Nos dio muy buen resultado para controlar esto que pasaba, que eran los grupos que manejaban las paradas. Ya pasó el 60% de la flota de taxis de ciudad, que es un número enorme para lo que solía pasar. Eso ya te asegura que el auto está habilitado y que puedan trabajar todos los taxistas. Ahora, la segunda etapa es esta implementación de los tótem de tarifa prefijada, que es la pata que teníamos la seguridad y nos faltaba el tema del precio. Es un sistema idéntico al que se implementa ya en otras ciudades, me decías. Sí, en otras ciudades del mundo. Es previsibilidad. Acá realmente te subías y hoy que tenemos un montón de pasajeros extranjeros, por cara, por ser extranjero, cobraban lo que querían. Ahora, ¿cuatro terminales no es poco? Estamos en prueba y en constante mejora justamente porque es algo nuevo.